A mí me sorprenden muchas cosas, a la gente esa se la había estado ayudando, incluso del bolsillo de Nicolás Verón, que también habían hablado de él y de Mía, haciéndole un merendero para que ahí se pueda enseñar folclor, se pueda enseñar distintas cosas. Y de un día para otro, de esa forma violenta, de apriete, de querer cualquier solución a cualquier precio, o que vinieron, entonces nosotros como gobierno no vamos a estar dispuestos a eso. Nosotros estamos a favor de la protesta, este es un gobierno a puerta abierta que se dio desde el primer momento que se asumió. Nosotros del Ministerio de Gobierno tratamos de concebir todos los reclamos que hay en la sociedad, se puede hablar con distintos actores de la sociedad, que del Ministerio de Gobierno nunca se les cerró la puerta a nadie, siempre estamos dispuestos a dialogar, a hablar y buscar las soluciones. Lo que sí, nosotros cuando tratamos de dar las soluciones, las damos de manera general, las políticas de Estado son de manera para todos, no podemos darle solamente a un sector, a otro sector, no, y bueno, nosotros en ese sentido no vamos a concebir la forma, no estamos de acuerdo con la forma, no entendemos cuando hay una casa puerta abierta, se trate de buscar piquete, se haga piquete o cuando se puede dialogar, no, esto se puede llevar a soluciones. Entonces en ese sentido la verdad a mí me sorprende muchísimo, a la vez cuando se habla de comida y de una manera muy burla se tira huevo, no, al final no estamos entendiendo cómo viene la situación. Yo lo que digo es que nosotros si tenemos que poner el pecho porque queremos darle la solución a todos los catamarqueños, vamos a poner el pecho, vamos a poner el cuerpo y vamos a trabajar, pero las soluciones son para todos los catamarqueños y no para un grupo o solamente para una persona que es líder y habla por todo, jugando incluso con la necesidad de las personas. Yo creo que también esto es el fruto del árbol que se plantó 20 años, ¿no? Es el fruto de un árbol que se plantó 20 años donde se decidía solamente darle a un líder para que reparta. Este proyecto no le va a dar a ningún líder, no reconoce líder en los barrios, reconoce a vecinos y vecinas y vamos a trabajar para los vecinos y vecinas.